24ª edición de la Feria de Libro Antiguo y Ocasión de Segovia. Tenemos la peculiaridad de que en Segovia nunca nos permiten estar los días que solemos estar en otros sitios. Normalmente las ferias de Libro Antiguo que montamos suelen durar entre 17 y 24 días, porque al final a los libreros vienen los montajes que cuestan mucho dinero, los portes también, el alojamiento también y todo el mundo desde fuera. Entonces, Segovia es verdad que tenemos un impedimento como feria y es que siempre son solamente 10 días, no nos permiten estar más tiempo. Entonces, bueno, es verdad que los libreros que vienen este año hacen un gran esfuerzo, como los últimos años que estamos llevando, porque es verdad que tiene muchísimo coste y son pocos días de venta. Son seis librerías las que participan. Dentro de estas librerías tenemos ciertos sectores de libro de ocasión, otros cuantos tienen el libro viejo y el libro antiguo y, bueno, pues esperamos poder ofrecer una variedad muy completa. Vivimos en un momento de crisis cultural bastante importante, entonces el mayor problema que nos afecta, exactamente igual que a los libreros de nuevo, es que la gente no lee y que cada vez hay menos tiempo para leer y que la gente no dedica tiempo a leer. La cultura, espacios como este, te hacen recordar que aunque haya muchas maneras de acceder al libro y muchas formas de leer, hay una manera insustituible que es la de estar en la cercanía, del objeto y esto, evidentemente, te lo demuestra cuando encuentras un libro como el que ella nos ha enseñado y otros muchos libros. O sea, por estas manos, por esos libros han pasado muchas manos, muchos pensamientos, muchas maneras de enfrentarse a la vida y eso se queda en los libros antiguos, en los libros de segunda mano, en los libros de lance o como los queramos llamar. Y luego están esas joyas, esas joyas que nos hacen recordar que un libro no solamente es un objeto para empezar y terminar y hemos concluido nuestra relación con ellos, sino que también hay una manera de manifestar y un pozo de manifestar la belleza.